De forma repentina y sin que ninguno de nosotros nos lo esperábamos, salieron a la luz unas fotografías de Ninel Conde, donde se le ven algunas marcas en el rostro. Varios medios de comunicación afirmaron que esto era una indicación de la prueba que Ninel Conde presentó en su nueva demanda contra Giovanni Medina. El empresario y expareja de la cantante no se quiso quedar de brazos cruzados. Él reaccionó a las fotografías y aseguró que sí vio a Ninel con esas marcas en el rostro. A través de redes sociales están circulando unas imágenes de la cantante y actriz Ninel Conde con varias marcas en la cara, estas supuestamente provocadas por su expareja después de que arremetiera físicamente en su contra. Por supuesto que estas imágenes han causado gran revuelo y enojo por parte de los internautas, quienes han estado exigiendo que se hable al respecto. Recordemos que Ninel Conde desde hace ya muchísimos meses ha mantenido un conflicto legal con Giovanni Medina, pues hasta el día de hoy Giovanni Medina no deja que Ninel Conde vea a su hijo Emanuel. En esas imágenes de Ninel Conde podemos ver que hasta trae los ojos inflamados, así como los labios y la nariz. Las marquitas las podemos ver muy cerca de los ojos, en la nariz y hasta en las muñecas. En algunas de las fotografías incluso podemos ver que Ninel está al borde del llanto. Parece ser que estos archivos los tomó la misma Ninel Conde, probablemente como evidencia de que ella fue arremetida físicamente por su expareja, por lo que también se asume que fue la propia actriz quien filtró sus propias imágenes, ya sea a través de redes sociales o por algunos medios de comunicación. Cuando empezaron a salir estas imágenes a la luz, en la mayoría de los portales se afirmaba que efectivamente habían sido causados por Giovanni Medina, aunque realmente hasta este momento Ninel Conde no ha dicho nada al respecto. Estas imágenes sorprendieron tanto que muchas personas y seguidores empezaron a escribirle a Giovanni Medina pidiéndole una explicación. La expareja de Ninel Conde a través de su cuenta oficial de Twitter negó tajantemente cualquier relación con las fotos. No obstante tenemos que decirlo, en esta misma red social él afirmó que sí hubo un momento en el cual él llegó a ver a Ninel con ese tipo de marcas en el rostro cuando eran pareja, pero era porque Ninel Conde se había sometido a diferentes procedimientos estéticos. En su cuenta oficial y con sus propias palabras Giovanni Medina escribió, en siete años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversas coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas intervenciones estéticas. Cabe señalar que previo a esta declaración Giovanni Medina desmintió tener alguna responsabilidad por esas marcas que podemos notar en diferentes partes del cuerpo de Ninel Conde. De igual manera en su cuenta de Twitter Giovanni Medina escribió, a raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte, en mal estado primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo término niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes. Y es en este momento que nos quedamos con el ojo cuadrado, ya que fue el propio Giovanni Medina quien aclaró que hasta este momento no existe ninguna denuncia por parte de Ninel Conde por haber supuestamente arremetido físicamente en su contra. A pesar de que fue la misma Ninel Conde quien a través de un video en su cuenta de Instagram confirmó junto con sus abogados que le iban a dar anuncio a Giovanni acerca de una nueva audiencia. El mismo empresario también aseguró que todo esto se trata de una campaña para desviar la atención de verdaderos casos y que únicamente están buscando lastimarlo a él de cualquier forma. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de las imágenes de Ninel Conde. ¿Crees que efectivamente Giovanni Medina u otra expareja haya arremetido físicamente en su contra y Ninel haya tomado estas fotografías como evidencia? ¿O crees que como dice Giovanni Medina fueron causadas porque la propia Ninel Conde tuvo alguna intervención estética? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo un preciosísimo fin de semana, pero cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.